Música Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video de los 5 con Cristina Hola Y están ahí, mira, mira, pues no se calentica Y ahora está jugando con, que es eso, un muñeco de algo Soy un superhéroe Porque lleva la camiseta como morada Que superhéroe es ese, por favor Es Aquaman o que Y por aquí la otra está jugando Siempre juega al BigBlog, le encanta el BigBlog Porque no tiene otro juego No tiene otro? No, mira Bueno, mejor así Tiene mejores capacidades La mía dice, uy, que calentito se está Y el mío sobando, ¿no? El tuyo está durmiendo Vale, ¿y cuándo les toca trabajar y toda la movida? Pues... Hoy les toca trabajar Al mío, creo ¿Eh? A ver, hoy creo que le toca al mío Al tuyo, que veo A chuchar A ver, la mía No trabaja hasta el domingo Guay Y el tuyo Trabaja A la noche Sí, a la noche justo ¡Oh! ¡Qué monas! ¡Qué monas! ¡Oh! ¡Qué cosa más mona! ¡Qué family más cuqui! Vale, pero deja chucharla ya ¿Cuántas veces le has puesto chuchas? Una A ver, ¿qué podemos enseñarle? Hablar de la tuya, del color Ya que le gusta pintar ¿Es eso lo que aprenda? La otra está jugando ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Lo deja ver! A ver, ¿qué podemos hacer? ¡Que me tiran en la silla! ¡Pero bueno! ¡Que se ha apoyado ahí en el reposado brazo de este! ¡Y casi me tiré de la silla, tía! Es que cada vez me alejo, me alejo, me alejo No, eres tú la que se aleja No Me ha comprado la silla con freno Para que no me puedas tirar A ver, quita un momento el brazo de ahí ¡Joder, chaval! ¡Que me mata! ¿Será posible? Hubiera sido gracioso que te hubieras caído Y tuvimos que ir a ir al hospital Otra vez, sí, venga Sería súper graciosísimo Sería, vamos Yo me parto el culo nunca mejor dicho Nunca mejor dicho Anda que... ¿Dónde se vas a comer? No lo sé No irás al parque ¡Ay! Que me has dejado a ver dónde iba Le vas a decir que se siente dentro ¡Ah, déjala que se sienta ahí! ¡No, con la nena! Que la nena se va a comer dentro ¡La nena está meando! La nena tiene su plato ahí Y va a coger Tomar un... Yogur Zumo ¡Jopeta! Nunca comemos yogur en casa Se nos van a poner malos Y comer salmón Vale, yo cojo un yogur Ahí, sí ¿Qué más? Un yogur Muy bien ¿Pasa que el yogur no lo comerá a la vez? Que el... ¡Que no! Que no Lo hará, lo hará Lo hará Hombre, claro que lo hará Que lo sigues tanto locos O sea, parece un peti subido Hostia, vaya yogur, chaval Que tenemos en casa, ¿no? ¿Ves? Ya no se come el plato Bueno, da igual Luego se come el plato Nada, pues se lo come la nena Pero vaya yogur más loco, ¿no? Eso parece una tarta helada Mira, acércalo A ver, con cerecitas y fresitas y todo ¡Claro! ¡Joder! Hay que cuidarse ¡Mmm! ¡Qué bien gole el yogur! Es danone ¿Qué le pasa a esta? ¿No le gusta la comida? ¡Mapa no semo! ¡Ah! Aquí comen todos menos el pringado Desde que se llevan el día durmiendo ¡Claro! ¿Ves juguete nuevo? No, 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 no A ver, contar chiste Amistoso Hablar de cosas de clase ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, el mío ¿Me queda mucho de dormir? ¿Qué pasa? ¿Te das video o no? ¡Claro! Estáis todos ahí haciendo cosas Y yo ¡Con miedo! Te podemos despertar ¡Claro! ¡Claro! Vamos a comer algo Yo quiero un yogur también ¿Yogur? Sí, quítame esa comida Ponme un yogur Es que me apetecía A ver de qué sabor se lo saca él Te lo vas a sacar igual ¡No! El mío se va a sacar otro sabor Porque mola más ¿Qué te juega que saco uno distinto? ¡Yom, yom, 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 yom! ¡No, no! ¡Distinto! ¡Es distinto! ¡Es igual! ¡No! Tiene una fresa más ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hala! ¡Come yogur! ¡Ay! ¡Que es muy sano! ¡Ahora se sienta! ¡Ja, ja, ja! Pero tú ya tienes sueño No va a sentarse Ya, pero pues va a sentar Para hablar con todos ¡Ay, muy bien, muy bien! Todos charlando Mira, es más Va a coger Un zumo No, un leche Leche, leche Un leche Va a coger un leche Un vaso de leche Sí, porque una leche Sí, porque una leche tampoco puede coger Una leche Se suena como de ¡Toma una leche! ¡Pla! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Está hablando de descargar cajas Hablando de las cosas más raras Niñas, ¿está? Estaba hablando sobre... Habla del juego Más lejos Estaba hablando, ¿sabes de qué? De un repartidor que tiene que llevar Del último juego De... ¡Ja, ja, ja! De no sé qué Le tiene que traer, no sé Un juego de la... Wiyu esa... Kinect que tienen La Wiyu Kinect del Big Block Le tiene que traer el Big Block 2 ¿Big Block 2? ¡Wow! ¡Cómo mola! Que en medio de cubo Tiene circulitos ¡Cómo mola cuando están todas así juntitos! La verdad es que mola mucho Esto es familia feliz, ¿eh? Pero no me dejáis comer mi yogurt Estos todos ahí bla 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 Y mi yogurt, ¿qué? ¿Qué se ha puesto malo? El plato El yogurt A ver... La mía va... A limpiar Eso limpia, limpia Y a dormir Eso Ahí a dormir A dormir Ahí ponía ya por bebé ¿Qué es otro más? No, aunque los chicos sí Pero yo no quiero otro Es una locura eso ¿Cuánto vamos a tener? Para que salgan Otros dos gemelos Y un trinito Te imagino dos gemelas más Y tenemos cuatro niñas, chaval Qué locura ¿Qué dices? Prima Nina Coge todo de más, ¿eh? No vaya a dejártelo Sí, sí, lo está cogiendo todo Hasta tu plato ¿Has visto? Pluff Se lo llevas todo Se lo llevas todo Todo, todo, todo Madre mía ¿Cómo le cabe todo eso? Porque sabe... Mala barista Es mala barista A ver Esta nena necesita dormir Se ha puesto a dormir Pues a la cama Sí, se ha puesto a dormir Qué buena que es Muy bien Y esta nena también Necesita dormir Pero antes que dormir Antes dormir Antes dormir Que le den un abracito A la ley Voy a abrazar a Uni Oh, se llama Uni ¿Puedes cambiarle el nombre? ¿Quieres que ponle el otro nombre? No, Uni me gusta No, Uni me gusta, bonito Voy a dormir Ahora Abraza a Uni Es que la otra juega con su peluche Pero esta no A ver A ver, a ver, a ver Oh, Uni Ahora sí A dormir Ahora sí El tuyo que necesita Aparte que tiene que ir a trabajar Entre un ratito Sí, dentro de no mucho además Pues vamos a hacer que se bañe Es que hay horarios Para trabajar las voces De la noche, chaval ¿Qué es el pavo del Friday Night at Freddy? ¿O qué? Puede ser que sí Madre de Dios ¿La tuya se ha echado a dormir otra vez? Ah, no, claro La mía necesitaba dormir Sí, 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 sí Claro Que estaba dormiendo antes La yo Darse una ducha Resilesiva Pero sí Seguro que se despierta Y se atrae igual Aunque bueno Le hace falta Pero como vaya así Al curro Lo debo echar más rápido Es cuando tú Muchos oráculos Pero hueles fatal, tío Mira, el ruido Se está duchando, tranquilo ¿Judy, qué lucida, no? No, es que tú Estabas mirando la mía Ya, ya, pero yo la higiene Que estaría full Es que esa bañera Es de las buenas, buenas La vejiga Es importante, hombre No hay que aguantárselo Ajá No hay que aguantárselo Que luego duele A ver, a ver, a ver Ya estáis durmiendo Estáis todos durmiendo Es que mi tío vive de noche Joder Tu tío es Es muy lamentable Ves, has comido el yogur Y ahora tienes otra vez hambre Si es que Porque no quería ir empachado Claro, claro, claro Ah, venga, que coma Es que come, eh Si no como vas ¿Qué pasa? Que el yogur no es comida ahora El yogur es aire Es aire, sí Se bebe Bueno, sí, se puede beber Pero es comida No me rayes El yogur es comida Y está muy bueno Y además yo no me voy a comer Un yogur cuando terminemos el vídeo Vale Y te acabas de ir fuera Déjalo, que le dé un poquito el aire Dice, no voy a estar en casa Que los puedo despertar sin querer ¿Ha visto lo bueno que es? Sí, sí, sí Esto es buena gente Es muy bueno, es muy bueno Es el mejor de todos Te deja dentro de una hora Y se deja los platos fuera Como siempre No, pero está limpiando Sí, bueno Está limpiando otra cosa O sea, vaya charcos Vaya charcos que habéis dejando, eh Eh, pero nada Ese es el que te has duchado tú Sí, sí, sí Seguro Y se lleva el plato y todo, eh Qué pro, tío Se ha roto algo En serio Ya va la pelirroja a arreglarlo Tranquilo ¿Por qué no lo pones a mí? Ah, porque tiene que trabajar ya El tuyo trabaja ya Ni caen tan malos ni leches O sea, va a duchar primero Espera, espera, espera Está tensa Está tensa, pero si está en la ducha, por Dios A los sims 3s no les apetece ninguna actividad Prueba hacer algo que tu sims le dé un agradable daño O se relaje durante la tele Pero de que está tensa Se acaba de levantar lo único que ha hecho ducharse Pues... Se ha puesto ropa roja Es que tiene otro tipo de color Digo, esa ropa en rojo Qué estúpida que eres, eh Es que parece que estás ahí Para meterle y todo en la llaga Claro, es que es divertido Sí, ¿no? Como me pongo yo igual, verás No Vaya ropa de limpiar, chaval Vaya ropa de limpiar ¿Habéis visto qué rápido? Miscar piezas Limpiar Tíralo ¿Ya la has puesto a limpiar en el suelo? Sí, sí ¿La había puesto a fregar? Pues se ha ido Ahí está Frega, 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 frega ¿Habéis, podéis mejorar el grifo? Mejorar dispensador de jabón automático ¡HOLO! Ya no tenemos que gastar Firey ¿Cómo le llena jabón? Que tenemos una tubería con un depósito de jabón A mí me viene bien porque estoy subiendo habilidades Sí, sí Hay algo más para mejorar por ahí Mejorar, no me deja Mejorar ¿Me dice que he terminado de instalar? ¿Qué has puesto? Un lavabo Ha terminado de instalar el... Sí, sí La jabonera, pero no se ve Ya, pero ahora, ¿qué está haciendo? Está mejorando el sensor de calor Grifos fuertes Grifos fuertes Hay adicadena superior Madre mía, hago esta historia, chaval ¡Eh, nivel 8! ¡Pude! Ahí, ahí Vas a full, ¿eh? Con los niveles Vas muy a full con los niveles A ver, las nenitas ¿Qué necesitan las nenitas? Pues ir al colegio, ¿no? Es domingo Ah, pues... A ver, tenía que subir A nivel 4 dos habilidades ¿Cómo van? A ver, ¿qué habilidades tiene a nivel 4? Tiene una... ¿Qué es la de...? Pues ponle a dibujar, ya está Dibujar, ahí Dibujar, vehículos Ajá, ¿y la otra? Y la otra va una con nivel 6 Y motricidad nivel 3 Pues vamos a hacer, a jugar Ahora ya se siente tiene además, ¿eh? Va a estar guay Una pinta y otra dibujada Sí, que además está dibujada mejor que la otra Porque te acuerdas el churro de... De arcoiris que necesita taiga Madre mía Madre mía Tiene que basar astronauta ¿Y qué necesita una astronauta? Pues... Reparar muchas cosas, supongo Lógica y... Pues cuando se rompa algo Déjalo a ella No, pero ella ahora no puede No sabe reparar Que aprenda desde pequeñita No, desde pequeñita no le dejan aprender Guapo, vaya A ver, fregar Mejorar Autolimpieza Joder ¿Qué más podemos mejorar por aquí? Muchas cosas... Eh, hay un chorraco ahí al lado Ya, ya, ahora lo limpia, tranquilo Yo pensé que la había fregado antes, ¿no? Eh, no, ese es otro Es que acaba de arreglar ese... Ah, claro, lo mismo, claro Mira, nivel 10 de cocina Nivel 10 de pillería Y si subo nivel 10 de destreza manual Podemos ir a la gruta secreta ¿Hala? Pero solo se puede entrar con nivel 10 Joder, pero ¿cómo hace nivel 10 de manual? Pues ya voy por el 8 Arreglando cosas Claro Arreglando, mejorando La mesa de carpintería que podríamos comprar Ah, pues también Y hacer muebles y eso Hay una cosa que me gustaría comprar Me gustaría mucho comprar ¿El qué? Eres una compradora compulsiva No, te va a gustar Sí, sí Mira, para que veas que te va a gustar Vamos a quitar esta silla Que no hace nada ahí No, la verdad es que no No la he visto sentarse ni una sola vez A la basura A la basura Y eso creo que estaba aquí Puede ser Sí, aquí está ¿Qué es eso? Uh, es demasiado grande Es muy grande ¿Qué es esa cosa? Vamos a poner aquí Mejor ¿Qué es ese animal? ¿Qué es ese animal? Pues ese animal Le vas a ver ahora lo que es Eh, no sé si va a pasarlo sin por ahí, eh Se pasan, tranquilo ¿Pero qué es eso? Ya lo verás Dime cómo se llama, por lo menos Se llama Fábrica de pastelitos aneros de azúcar ¿En serio? ¡En serio! Una fábrica de pasteles El dulce sol en casa Y vamos a coger también Esto por aquí Ya que vas a venir a trabajar Mesa de carpintería Que nos decían los chicos que pusiéramos una Ah, pues mira ahí fuera Hostia, la mesa de crafteo ¿Ahí o...? Pero por la debajo del... Ahí 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 Ahí, queda más bonita Y creo que había alguna cosa más Que nos dijeron los chicos que había Ah, son barras de coctelero Pues no sé, no me suena Bonsai Oh, bonsai Lo puedes cortar, sí Cómo hay A ver, pues ya está Pero no has puesto bonsai Ah, pero quiero hacer bonsai Sí, pero en algún lado así tonto Un lado que no moleste Mmm... Ahí las químicas mismo Eh... Esto... Hola No, bonsai no, otro día Ja Vale Pero no lo pongas dentro de casa En casa No cabe en ningún lado, tío Ah... Aquí, aquí Ahí mismo Ahí La guitarra Ahí Al otro lado Muy bien Madre mía Madre mía Cuando metió a ser antes A podar A podar Hombre A ver, yo había algo más Que podemos salir bonico Oigan, ¿ha terminado el dibujo o cosa mía? Sí, ¿ha terminado el dibujo? Pero chaval A ver Uy, que no está Está en play Sí, ya terminó el dibujo Colocar en el inventario Cha-chan Y... Ey ¿Dónde va? Mira, yo que sé Aquí Colocar en el inventario Esta no Esta Y dibujar Vehículo otra vez No, vehículo no Pues solo vehículo Vehículo, vehículo Dibujar formas A la vez Pero es esta terminal, ¿verdad? Esta está jugando en bragas No, está con el pijama A ver Que más Que chaval, el dibujo la ha guardado ella, ¿no? Sí, sí, lo tiene en su inventario Ahora se lo ponemos A ver A ver si se hace mayor Para pintar cuadros de verdad Ala, ala Que de cuadros tenemos ya ahí Cuatro tampoco son tantos, ¿eh? Son bastantes He hecho yo más Y he vendido también más También es verdad No te vamos a quitar El medito El medito, ¿no? Vale, Misty necesita comer Abrir Comer Comer, abrir, abrir Comer Madre mía, ¿lo estás limpiando todo? ¿O arreglando todo? Sí, estoy arreglando todo He llegado a casa Con dos mil y pico pavos Dar forma Vale Está mirando de... Oh, a ver, a ver Oh Ten cuidado No te vayas a cortar el pelo Pensando que es el bonsai Tontaca Mis pelos más bonitos Que los bonsai A ver, las de para adelante Para que lo hagas rápido Voy, voy Espera, tendré que poner más cosas Por aquí Sí, la tuya necesita Como dormir Necesita de todo A ver, las nenas Van bien, ¿no? ¿Qué por ahí? Nivel 4 de habilidad Motricidad Vale, pues ya tenemos El desafío ese Vale, pues entonces La nenita va a tener que Comer Que es vigorizada ¿No? Lo que faltaba con la nenita No era ir vigorizada Al curro Bueno, al curro Tú me entiendes Eh, sí Eso está pocho, eh Sí, sí, ahora lo limpiaré A comer Y luego al baño Luego al baño Como... Mira que la comida Que la comida de Cristina Te la come Y tienes que ir corriendo Mi nenita está ahí Medio durmiendo ahí En plan de No, me duermo Oh, te has cortado ¿Qué pasa? No te has dado ni cuenta No Mira Ahí va Ahí va Examinar bonsai Ah Es un bonsai Es un bonsai Y está podado Está podado Y tiene alguna función No sé, se puede vender O... No, lo único que te sube Es jardinería Ah Ah Bueno Bueno Pero mira que bonsai Más chulo tengo ¿Ves? Y vas con la mesa Mi tío tiene que dormir ¿También tienes que comer? No, cuando se despierte Que ya me conozco ya así Luego se ha despertado otra vez Mayao Vale, vale Y tengo que... A dormir A dormir Además con la tuya Lo de a la vez junticos A dormir, a dormir A ver La nena esta ¿Dónde va a comer? A la habitación de los padres Es que hay que ser, tío ¿Qué haces, hija mía? No ves que duermes No ves que están durmiendo, chica Y se queda comiendo Mientras duermen, tío Qué bicha rana ¿Qué esperabas? Si una niña que se hace Amiga de la muerte No puede ser muy normal No, la verdad es que no Eso y... Ah, la venga Todo eso Excelente Y había una cosa Que estaba mala, ¿verdad? ¿Ya la has quitado? Ah, sí O se la está comiendo la niña No lo sé No Yo diría que no Uy, uy, uy Uy, que se la está comiendo la niña No, porque está brillando Pero brilla de asquerosidad Ya, claro Hombre ¿Y la otra qué hace? ¿Dormir? La otra nena está... Ah, con el big block Quitala, ¿no? Sigue jugando Madre mía Que está como loca Con el big block A ver, abrir Comer Ah, todos a comer Tiqui, tiqui, tiqui Me encanta el conejico Ahí moviendo el culete Para que lo piense La casa también tendrá Un montón de cosas De edición digital de luz, ¿no? Por ejemplo Un muñequito ese No, pero la casa No la vamos a tocar Pero los personajes Sí que subiremos Una versión sin... Sin nada De la edición digital Sí Mira, hay algo en la nevera Que está haciendo mal olor ¿El qué? Pero a ver, no me deja Dice Tirar por la comida En mal estado No me deja Bueno, vaciarle a la nevera Pues sí Porque si no A ver ¿Las nenas no pueden vaciar la nevera? Sí, pero a ver No sé No sé cómo veo Que eso pones a la nenita Es que de normal Me dice Tirar comida En mal estado Sí 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 Qué rebeldías Que son Cuando son pequeñas No pueden usar la máquina esta ¿Qué máquina? ¿La de correr? Ajá No creo, no Son muy grandes para ellas, ¿no? Es que antes En los otros Sims Sí que podían Podían bailar O sea, hacer gimnasia con la música O hacer gimnasia viendo la televisión Sí, pero ahora esas cosas me da a mí Que no No, ahora no las dejan Vamos, yo no las he visto nunca haciendo gimnasia En la tele A ver, ¿qué necesitan? Esto puede hacer algo con... Praticar mecanografía, mira Es lo mismo ¿Puedes escribir ya libros? ¿Tú crees? Oje al arte Chatear en chale infantil Ver vídeos graciosos de SimTV ¿De SimTV? ¿Qué aspecto? Esta es aburrida ¿Por qué está aburrida? No sé Porque la hemos quitado de... Agotamiento por jugar No, o sea, está aburrida de tanto jugar Está aburrida de tanto jugar Hostia, ya Es como, no quiero jugar más No quiero jugar más Me aburre jugar ¿A la das un baño? Es que ya es de que se ha levantado sin parar, ¿eh? ¿Sí? Ya es de... ¡Buah! Y aquí tengo que hacer una cosa Oye, pues tampoco lleva tanto Llevará dos horitas jugando, ¿eh? Eso para mí es nada Ahí me pones el Dragon Age Y yo te juego las horas que haga falta Si pudiera, claro Hombre, tumbado puedes Sí, pero tumbado es un coñazo Porque luego acabas con un mareo De estar mirando boca abajo y demás Ya, eso sí Ya, eso sí Rápido, rápido, rápido ¿Eh? Sí, la nenita que... Ah, que está ahí Vale, vale Está practicando mecanografía Sí, sí, sí Está bañándose Muy bien, muy bien ¿Hay piedras? Pues seguro Porque siempre que ponemos juego ahí Mira, hay una Oh, una Pues esta Esta es la ducha Mira, no se ha descargado una vez más ¡Oh! Ahí bien se descargan ahí, chis Esa persona tiene la edición digital deluxe Sí Porque si no, no podría No, pero lo intentaré cambiar Para que tenga Sí, sí, haremos A ver, pondremos una versión que sea con la edición digital deluxe Y otra que sea sin Ya está Y arreglado ¿No? Sí También es posible Bueno, da igual Porque si se baja mi personaje Como mi personaje tiene nivel 11 Tiene la ropa de delincuente Sí, pero la ropa de delincuente no es de la edición digital deluxe No, no, no Estaba pensando en otra cosa rara Ah, por cierto Me parece muy feo ¿El qué? Esto ¿El qué? Mira Si tú vas aquí Sí Habitaciones prediseñadas Y le pones Empleo Están La habitación De Salas de deconstrucción Ajá Desbloquea y alcanza el nivel 10 de la profesión de delincuente O la rama de oráculo Ajá ¿Ves? Que es así Un poco fea, ¿no? ¿Vale? Luego está La Corazón oscuro Que es Esta Qué chulo Que pone Para Sí, para la gente, ¿no? Agente nivel 10, profesión de agente secreto por la rama de villano Ajá La de cocina, que está súper chula Sí, pero no hay agente triple, ¿no? No hay agente triple Cuá, 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 cuá Muy agrativo, qué chula ¡Ara, qué guapa! ¿Ah? Esta es la del... ¡Chau, qué cara, ¿no? ¿Cuánto vale? 13.000, pero es una habitación completa Me parece un poco caro, 13.000 Esta es la de agente diamante Pero yo no tengo agente diamante No, porque tú eres más chula Esta es la del director del capo Tú eres agente triple Eres agente diamante de los buenos Agente diamante de los malos Y agente diamante de los dos a la vez Tendría que tener una especial Solo para... Pues sí, aquí es la única La única de estos de empleo Que tiene... Nivel 11 Que tiene nivel 11 Deberían de darte algo chulo Porque lo único que te dieron fue más pasta Que es un poco triste ¿Dónde se va la niña? Esa niña va por... ¿Al colegio? Oh, qué ganas tienes tú Va a jugar... Eh, que va a ser el postre de esos guays No Ah, la piedrica Para... Ahora quiero que haga algo con eso Ella no puede Que sacará, que sacará Hacer... ¿Qué prefieres? Bainilla clásica Moca, la menta Pasterito de zanahoria Pasterito de manteca y azúcar Pasterito de golosina de fresa Golosina de fresa, golosina de fresa Tercio, pelo rojo Chocolate O bacon Oh, bocado de bacon No, pero de bacon no, hombre ¿Ese de rosa? Sí Ese Vale A ver, ¿qué ha cogido? ¿Qué ha cogido? Esmeralda Oh Cogí una esmeralda ¿Dónde está? No sé Ah, vale Cuando pongas la nena Pues lo sabrás Oh, qué chula Pues vamos a poner en la habitación de los padres Muy bien Aquí Hala Haciendo a escala y de colores, ¿no? Oh, mola A ver ¿Qué más hay por ahí? La otra, ¿cómo va? La otra, Elena Sí ¿Cómo va con la mecanografía? Bien Para necesitar asustarse Se apuesta a mirar internet y todo Pues hala A ver ¿Qué está haciendo la taiga? Ahí se han dejado dormir Dale a hacer el pastelito Esta está jugando Vale, pues déjala jugando A ver, a ver Que ponga el tuyo ¿Qué es lo que hace el pastelito? Voy, voy Chiqui, chiqui, chiqui Y lo dejamos por ahí Vale ¿Qué andares tiene? Madre mía No, no corras Anda normal Que mola más A ver, a ver cómo los hace Oh Willy Wonka Venga, voy a pulsar palancas ¿Cómo te manejas? Dices, ¿qué? ¿O trigo? Y tiene la luz ahí arriba Y guau, guau, guau Qué fuerte Es que vaya a nivel ¿De qué? De motricidad ¿Ah? Ya está ¡Clin, clín, clín, clín! ¡Hola! ¡Woo! Desayuno ¡Dios, qué pintazo! ¡Qué pintazo, Dios mío! ¿Por qué no me pone a seguir la cámara? Ya está Los va a dejar ahí fuera, tío Vender a la pasticería local ¡Hola! ¿Dónde la vender? A ver, ¿cuándo te dan? 24 ¿Y cuánto te ha costado hacerlo? ¿Cero? No lo sé A ver, mira cuánto cuesta A ver, hacer 5 ¿Te has contado 5? O sea, te han dado Casi 20 Lo voy a hacer otra vez Te han dado casi 20 Y supongo que cuanto más nivel de cocina Puede ser algo de cocina, ¿no? Creo que sí Cuanto más de nivel de cocina tendrás Mejor comida te está Ya tengo nivel 10 Ah, es cierto, ¿verdad? Tenías un montón de nivel de cocina Lo que estaba subiendo ahora es gourmet Gira, 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 gira Bueno, bueno, bueno No sale Antes de que me tenga que ir a trabajar Vamos, vamos Ahí sale, ahí sale Ahí sale Dale al botón rojo Dale al botón rojo Dale al botón Ahora, ahora va a darle Ahora va a darle Llega tarde a trabajar Hostia, 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 pero Porque me da que le va a salir mal Hostia, hostia Venga, vamos Venga Ahí está, ahí Que le doy No, no le doy Pero dale Bueno, bueno, bueno Vamos a seguir más que más Que vas a llevar a la niña Para que la recoja a ella, ¿o qué? Hombre, menos mal Vale Pero tú te vas ahora Bueno, da igual Si es que le coge de camino, chica No te lo llevas a ayudar al trabajo, ¿verdad? No creo A ver, que la niña lo venda Coger un pastelito Ah, no puede venderlo, jopeta No Coge un pastelito Ahora, pues déjalo cerca Para ver cómo se lo come Y lo dejamos por ahí, ¿vale? Vale A ver, a ver, a ver Coge otro, ¿no? Claro Ponla esta de cerca Ponla No, esa no Otra, otra Corre, corre, corre Acerca, acerca Aum 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 Aum